que lleva el nombre del padre José Luca de España aquí en el interior hay una colección de imágenes del siglo XVIII hay una imagen de Santiago de Galicia de 1616 libros de defunción y nacimiento de 1700 y de 1800 opciones para comer aquí sobre la cuarta avenida continuamos, recuerda que este es el barrio Santa Cruz uno de los famosos dichos de este barrio es que el que no cae, bala hoy así que voy a cumplir ahorita aquí en el barrio que lleva el nombre del profesor Leonel Aguilar Quido conocido como Don Mel Don Mel vive en esa casa de color melón mire, a la derecha aquí vive Don Mel si Dios me lo permite este año va a cumplir 102 años entonces este es el pasaje que lleva su nombre a la derecha de color azul y blanco el centro escolar Guadalupe Retana Herrera este centro educativo fue fundado en el año de 1945 por Don Noma Pontilio Retana hijo de Don Guadalupe Retana Herrera y permanece en este lugar desde 1954 y en este terrenito de la izquierda mira hasta ahí por el año de 1992 creería yo cuando se firmaron los acuerdos de paz estuvo la Guardia Nacional después en Cayómez después en Cayómez continuamos al frente el famoso puente de Caños patrimonio de los chiquiseños ese puente fue construido en el año de 1939 durante la administración del entonces alcalde Mamerto Portillo y la construcción de ese puentecito costó 250 colonias para que vean como cuidábamos el pisto en aquella época aquí estamos conectando ya en la sexta avenida la que vive el nombre del padre José Luque de España y donde usted va a encontrar otra deliciosa opción para venir a cenar esta noche y puede disfrutar de los imperdibles del Joaquín de los platos de muerte lenta de las ricas tentaciones de las especialidades de Carmen las tortas los tacos las enchiladas los tacos de birria que es el de mi amigo Mauro abierto de martes a domingo es el restaurante Las Catrinas donde usted puede disfrutar de deliciosas bebidas tóxicas y exóticas mire y en esta placita de la derecha funciona una cafetería donde usted puede disfrutar de deliciosos cafecitos postres ricos desayunos también de lunes a domingo es el Central Park esta cafetería está ambientada en aquella serie de televisión Friends así que venga a conocerla y disfrutar de los bocadillos que le ofrece el Central Park bueno aquí vamos sobre la cuarta calle Chechuapa fue puesta bajo la educación de Santiago Acóstol por el segundo grifo de Guatemala Ray Bernardino de Alpando un 25 de julio de 1569 las fiestas patronales de Chechuapa se aceleran del 9 al 16 de agosto y son en honor a Santiago Acóstol y San Rojo luego después de opciones para comer también aquí sobre la cuarta calle están los panes rellenos mire María bueno y prepárese porque en breve usted va a conocer el lugar donde todos los días pero más temprano funciona el centro comercial más grande del occidente del país este es el MercadoLibre.com donde usted va a encontrar locales comerciales como Metro Suelo La Ferrea Acera Comercial El Agachón Comercial El Pasón Comercial La Ganga mire todos los días tempranito mire en ambas aceras de esta avenida usted va a encontrar computadoras lavadoras licuadoras posibles bicicletas teléfonos cargadores películas aquí estos señores me venden de todo porque el lema es si no lo tenemos se lo conseguimos oye abierto los 380 días del año porque en los otros 5 se va de Pachanga publicados acá sobre la avenida Cruz de Leones en el centro histórico de la ciudad de Chachoaca La fecha de color blanco con rojo fue construida en 1925 le perteneció a don Miguel Saade ya le leyó las iniciales arriba de la cochera a las puertas de los balcones a esta casa de la derecha son las iniciales de don Miguel Saade actualmente la habita la familia Enrique Siguero y esta otra de la izquierda mire arriba de la cochera tiene la fecha de construcción 1878 esta casa le perteneció a doña María Reyes que fue la pionera de los panes rellenos aquí en Chachoapa valían 20 centavos de colombia en la casa de la derecha que le pertenece a la familia Cerna Barrera aquí nació el primer estudio fotográfico de Chachoapa lo que ustedes hoy en día conocen como Rosales Amplifoto Raff nació en esa casa de la derecha allá por 1935 Don Rubén Rosales y su hijo Luis fueron los pioneros y aquí se fueron para Santana igual que la canción yo ya me voy para Santana y de ahí fueron otros rinco en la ciudad capitana donde la empresa se estableció continuamos después de que esta es la avenida Luis de Leone dos chones para un cafecito acá en la avenida pero más temprano hola salud mira a la izquierda de azul con amarillo el edificio del club de leones de Chachoapa fundado en el año de 1964 pero lo interesante de este edificio es que el segundo fue el primer hotel que había en Chachoapa y ese fue el hotel Gloria propiedad de Miguel Miranda y fue el primer negocio en Chachoapa que estuvo sin tierra la casa de la derecha también era de don Miguel Miranda esa casa es estilo neocolonial fue remodelada hace como unos años hoy le pertenece al órgano judicial dejamos el barrio Santa Cruz y conectamos con el barrio San Sebastián ah y si usted no conocía a los originales y creadores de la pizza con masa de yuca aquí se los presento mire a la derecha está pizza el portal donde usted puede venir a disfrutar de las entraditas de las ricas pastas de la gran variedad de pizza gourmet que le preparan estos señores miren el combo birria también también se puede venir a pegar una gran arcada por 23.99 lleva pizza soda de pan con ajo papas y alita pero aquí usted puede probar la psicotropical la jalapeña la margarita la del cazador la de yuca y muchas variedades más además de la quesadilla de elote es pizza el portal ah y el frozen de horchata también la casita de la derecha de coloza le pertenece a la familia Mendoza Zahade y forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Chantua gracias muy amable porque la cortesía pasala este es un mensaje de la fundación para una vida mejor la casita de la izquierda de color gris con blanco y balcones negros le pertenece a la familia Soriano antes de ser de la familia Soriano perteneció a la familia Reina Guerra el edificio de la derecha de color gris con verde fue construido por Jesús Zahane y compañía ya por el año de 1958 es el edificio del cine maya fue inaugurado un 16 de agosto con la película de Pedro Infante El Indio Pizoc la entrada valía 10 centavos de Colón y los miércoles había ganado en Choyal 2 por 1 a la derecha está la casa del maestro donde hoy funciona la casa del maestro históricamente han desfilado instituciones de servicio público como la flor roja la sanidad y otras a la izquierda de color café dos tonos pero la casa de la familia Nocilia Durango continuamos a la izquierda de color rosado con blanco y balcones café en la derecha está la casa de la familia Escobar Durango hermana de la de la esquina y que también forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Chachoapa pero a la derecha se encuentra la joya arquitectónica más impresionante del patrimonio cultural que posee Chachoapa esta es la casa de los leones fue la primer casa que se construyó de la río en Chachoapa allá por el año de 1910 originalmente la casa se construyó para eventos sociales el propietario fue un capitalista y caficultor de aquella época Don Rey en Mendoza que trajo el diseño de Europa igual que las estatuas convirtiéndola en la mejor casa de la época renacentista posee tecnología anti sísmica anti incendios posee para rayos los pisos de la segunda y la tercera planta son de madera en la parte más alta mire yo no sé si se alcanza a ver hay una lámina redonda que está clavada cuentan los historiadores que en esa lámina había un reloj que cada 30 minutos ah el panzón vea ese gusto ese muchacho que vio en esa camioneta negra era la inspiración de una panadería que está al otro lado